Luego de celebrar las festividades decembrinas con grandes cantidades de personas en centros comerciales, mercados, se presenta un nuevo rebrote de contagio de coronavirus reflejado en los hospitales capitalinos. Y a pesar de que el tórax no reporta fallecidos, su ocupación es de un 33.3% de pacientes en salas COVID, informó la portavoz Nia Carvajal. También el día de ayer contamos con lo que fueron 10 ingresos de pacientes referidos de los triajes de la Mayangle, Única, Clipper de Lato y Vallecillos Francisco Morazán. En este caso tenemos 5 pacientes que fueron ingresados ya con sus dos dosis de vacuna contra el COVID-19 aplicadas. Diferentes realidades afronta el sistema hospitalario en la ciudad de San Pedro Estula, donde el Seguro Social solo reporta 5 hospitalizados y 0 personas en cuidados intensivos por esta enfermedad, detalló el doctor Carlos Umaña, al tiempo que manifestó su preocupación por lo que sucede en el sistema público. Diferente situación es la que está aconteciendo en la Secretaría de Salud, donde el Hospital Móvil del Catarino Rivas reporta 45 pacientes, lo que equivale al 60% de su capacidad operativa. Diván López es uno de los pacientes que llegó en busca de asistencia médica a la emergencia del Hospital de Especialidades en Tegustigalpa. Sin embargo, fue imposible ante la gran cantidad de personas en la misma situación. Ahorita solo colocaron unos pacientes que quedaron del día de ayer, dijo, y los pacientes desde las 2 de la mañana, que qué pasó, que no los atendieron ayer, ajá, nosotros que venimos hoy, los van a venir atendiendo hasta las 7 y 8 de la noche o posiblemente los van a dejar hasta mañana. Ante esta situación, la doctora Juana Martínez, coordinadora de la Sala de Emergencia COVID-19 del Seguro Social, dijo que ya están tomando medidas para solventar esta problemática. En estos momentos y durante toda la semana nos hemos encargado de redistribuir de nuevo y reubicar a todos los médicos para poder brindar la atención para el derecho habiente, para poder suplir con esta necesidad. Mientras el Hospital Escuela reporta para este día 24 pacientes hospitalizados en las diferentes salas COVID-19, 6 de ellos son pacientes pediátricos. Además, se registra un alta médica y un 50% de ocupación hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, una persona perdió la vida consecuencia de este virus. Desde Zuyapa Medios y Notifides, les invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Fernando Colindres.